20 atletas hicieron la mejor jugada en el tablero y clasificaron a los Juegos Deportivos Nacionales 2017 en ajedrez. La representación de Pérez Celedón llevó 39 atletas a la eliminatoria que se llevó a cabo en Alajuela. Fuimos con 39 atletas, los cuales clasificamos 20 atletas, 4 equipos, 3 equipos femeninos y un equipo masculino. Y es que las zonas rurales están apostando por este deporte y cada día son mejores los exponentes que llevan a este tipo de eventos. La gente de las zonas rurales está metiendo también mucho auge en el ajedrez, como es el caso Pocosí, es el caso de Nandayudre, Liberia, entonces también Talamanca, entonces la verdad es que cada año se pone más duro, pero gracias a Dios pudimos clasificar un porcentaje positivo para hacerle frente a estos Juegos Nacionales al realizarse en julio. Pérez Celedón tendrá representación en Juegos Nacionales, pero también en las finales escolares y colegiales, que se realizarán en San José y también en Turrialba. La Pista de la Laguna, la escuela lleva 21 atletas, hay dos atletas de Pueblo Nuevo Cajón y un atleta de Río Grande, del distrito aquí de Pacuar, entonces vamos a ir a participar a la nacional y también decirles que la colegial se va a realizarse en la Suiza de Turrialba, a realizarse en junio y también Pérez Celedón lleva con los colegios Fernando Olio, la mayoría, y el Liceo Unesco, atletas a la final colegial a realizarse en Turrialba. Los sábados usted puede acercarse al Polideportivo y ser parte de los combinados de ajedrez del Cantón.